A continuación, de un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. Bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos, de un solo noticias. De un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. Bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos, de un solo noticias. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén conectados conmigo, a través de esta plataforma de información llamada De Un Solo. Es un gusto poderles acompañar a través de estas emisiones, donde lo que pretendemos es que usted esté bien informado. Desde ya, buenos días para todos ustedes. Un abrazo gigante, lleno de muchas pupusas. Mis estimados amigos, como siempre, les invito a que se puedan suscribir a esta plataforma. Tenemos una meta y es llegar a 65 mil suscriptores antes de finalizar este mes. ¿Lo vayamos a lograr? Pues no lo sé todavía, pero con su ayuda estoy 100% seguro que sí. Así que, les invito a que se puedan suscribir a esta emisión de De Un Solo Noticias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, donde quiera que estén. Un abrazo gigante, lleno de pupusas, hasta Estados Unidos, hasta Australia, hasta Canadá, hasta Europa también, donde están conectados a través de esta señal, de esta plataforma. Bueno amigos, es un gusto tenerlos por acá. Vamos a comenzar con todas las noticias. Ya, a partir de este momento, hay varias cosas que tengo que contarle. Número uno, los casos del COVID-19, pues al parecer siguen en alza en nuestro país y ya estamos ante una segunda ola que es inminente. El Salvador, el día de ayer, tuvo 204 casos. Estamos nuevamente en el estándar, llamémoslo, que veníamos manejando antes de la reapertura económica. 200 casos más de COVID-19 y 231 nuevos casos recuperados en las últimas 24 horas. El presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó precisamente que este jueves 15 de octubre, o sea el día de ayer, se finalizó con 204 nuevos casos del coronavirus y 231 pacientes más que lograron vencer la enfermedad. Es evidente que hay una alza en los contagios y un riesgo alto de que tengamos una segunda ola epidemiológica, por lo que los últimos picos de la curva no muestran realmente su comportamiento, sino una combinación de alza incrementado con pruebas, dijo el mandatario. Hasta la fecha se registran un total de 31,265 personas confirmadas, de las cuales solamente 3,811 están totalmente activas en el sistema de salud. Estimados amigos, parte de las noticias que tenemos para ustedes a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Cuéntenme desde dónde está conectado a través de esta plataforma. ¿Dónde ves siempre mis noticias? Me encanta saludarlos, me encanta poderlos ver por aquí a través del chat en vivo, a través de la caja de comentarios también, que ustedes opinen de los temas que nosotros tocamos en esta plataforma. Es increíble. Gracias también a quienes están comprando sus camisas de de un solo. Estimados amigos, como esta que usted tiene en pantalla, hay unos diseños súper bonitos también. Está este de los abrazos llenos de muchas pupusas también. O este del presidente de presidentes, diseños exclusivos de esta plataforma para todos ustedes. ¿Cómo lo pueden comprar? ¿Cómo lo pueden encontrar? En la descripción de este video está el link para que ustedes puedan ingresar y puedan comprar las camisas. Las camisas hay en diferentes colores y diferentes tallas, todas con mucho cariño para ustedes. Estimados amigos, bueno, hablando sobre este tema siempre, el presidente de la República se ha referido a él nuevamente y ha dicho que hay un riesgo alto de que tengamos una segunda ola. El presidente de la República advirtió precisamente hoy día viernes que es evidente que en el país hay una alza de contagio ya. O sea, no es algo que se puede esconder. No es algo que ha sido mal manejado. No, son los datos reales que están arrojando las investigaciones, los tamizajes que ellos están haciendo de las pruebas del coronavirus. Y por ende, tienen ya una referencia de lo que está a punto de suceder. El presidente de la República ha dicho que hay un alto riesgo de que se desarrolle una segunda ola epidemiológica. Así lo ha dicho el propio presidente. El mandatario explicó que las sobremuestras que se han tomado en los últimos días, tanto en Morazán como en Santa Ana, han indicado que sí hay un rebrote, por lo que el pueblo debe de intensificar las medidas de prevención nuevamente. O sea, estimados amigos, no relajarse, sino al contrario, intensificar las medidas y que estas medidas puedan ser aplicadas, oígamelo bien, nuevamente en cuestiones de bioseguridad para la gente. Si practicamos las medidas de protección personal y la responsabilidad individual, minimizaremos al máximo el impacto de la segunda ola epidemiológica, ha dicho el propio presidente de la República. Ya el excelentísimo señor presidente está preocupado, está preocupado porque pues una segunda ola significaría otra vez a nuestros enfermeros, a nuestras enfermeras, a la gente también, a los doctores. Pues significaría un sacrificio más que ha sido algo increíble que ellos han hecho por este país. Lamentablemente el descuido, lamentablemente algunas situaciones como por ejemplo las aglomeraciones de los estadios. Yo me sorprendí a ver hace poco un partido de fútbol en el cual la gente se quitaba la mascarilla para gritar con cientos de personas alrededor. Esto es increíble amigos, pareciera que en El Salvador es el único país que no sabemos o no queremos, mejor dicho, acatar las medidas de que hay una pandemia, de que existe una enfermedad en este país. Y esto es increíble porque las personas no están haciendo caso. Ahí circulan las redes sociales, las fotografías de las personas gritando literalmente, estimados amigos, sin mascarilla, reunidas con cientos y miles de personas aficionadas en el fútbol. Increíble que esto se esté dando. El Ministerio de Salud debe inmediatamente de cancelar todas esas reuniones donde hayan grupos de personas en este tipo de actividades gritando. Es imposible, estimados amigos, controlar la enfermedad con todas estas personas no haciendo caso. Increíble lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Usted qué opina de estos eventos de fútbol que se están dando en El Salvador? ¿Será que los deben de cancelar? ¿Será que solamente tendrían que ser transmitidos a través de redes sociales y que no haya público en los eventos deportivos? Porque al fin y al cabo, estimados amigos, los que juegan son los 12 que están en la cancha o los 24 que están en la cancha, no la afición. Entonces, ¿qué opina la gente? ¿Será que deben de cancelar al Ministerio de Salud todos estos eventos deportivos? ¿Será que deben de ponerse más estrictas las autoridades también? Y bueno, cancelar de manera inmediata todos los eventos. Es una pregunta que me encantaría que usted me ayude a responder en la parte de aquí abajo o en la parte del chat. Un saludo para todos los que se están conectando. Un saludo para Doña Roxana. Un saludo para Margarita Aquino también. Un saludo para Ungle Gigi. Un saludo para EA. Saludos también. Bueno, para todos. Para Don Alexander. Para Don Juan Carlos también. Hasta allá, hasta Canadá. Un fuerte abrazo para usted. Saludos a todos los que se están conectando desde diversas partes del mundo. Mis estimados amigos, vamos a nuestra canción, introducción de esta plataforma también porque seguimos dándoles noticias a todos ustedes. Decir y acusar a la diputada Cristina Cornejo, incluso acusó al gobierno, que era un nuevo caso de corrupción del gobierno. Y yo dije, bueno, voy a responder porque eres tú. Y de repente el diputado Rodolfo Parker, en la comisión especial, dice, vamos a pedirle información al FBI. ¿Qué se cree? ¿De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI? ¿Qué? ¡Ja, ja! El mentiroso, desemasterado. Oye, verdugo. ¡Verdugo! Vemos a nuestro país de la tiranía. ¡Oye! ¡Sí! ¿Quién te roba, no? ¡Sí! ¿Y quién roba? ¡Ja! Ya lo he escuchado en algún lado. ¡Oye! Muchos afuera al encontrarme me preguntan con un tono angustiado y una mirada disgusta. Oye, ¿por qué política en tu letra? Yo le sonrío y miro compartiendo mi respuesta. Puede que el mundo ante la fama de sus vueltas y que las multitudes salgan corriendo a sus puertas. Pero lo mío es una misión encubierta. Hablándole ese 3% tal vez se despierta. La mayoría sigue expresándose en sus cuentas. El internet y un pueblo molesto te ha puesto doles. Parece a los pejestorios que con torcidas jetas siguen pensando que todos nosotros somos troles. Les parece poco una interpelación a uno de los actuales pilares de la nación. Por favor, a otro perro con ese hueso. Hablemos de los que en verdad merecen estar presos. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Máltemidos y arrastrados, desquiciados. Eres el más buscado. Sí, gracias a los que en verdad merecen ser bien. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Máltemidos y arrastrados, desquiciados. El pueblo está cansado. La venganza será fría. Tengo una pregunta. Devuélvan lo robado. Dime, ¿aceptarías? El fuero parlamentario se protegen entre ellos con firma y con sellos. Eres en un calvario. Dime por qué insiste en regresar al poder. Dime por qué quiere volver a correr. Obvio que el huesito no quiere perder. Semejante desquiciado nos quiere morder. Usted no quiere al pueblo, ¿verdad? Solo lo que busque es dinero, ¿verdad? Mucha pena ajena nos miran en el mundo. Are MLN es un partido moribundo. Sus días están juntados corriendo el país. Quizás seremos torres, pero conduí. Ya vienen las campañas, pero el pueblo trae corvo. Cuidado, diputado. ¿Será que un brazo le hace estorvo? ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantenidos y arrastrados, desquiciados. Eres el más buscado. Sí. Gracias, gracias a mí. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantenidos y arrastrados, desquiciados. El pueblo está cansado. No, no sé. Estoy con el miedo ya nunca jamás. Con besos en la mejilla como el mismo Judas. Mil diputados, sea coherente. Ya no nos engañan los mismos de siempre. Quedas y sentido y promesas vacías. Mi gente inteligente y contando hasta los días. Gracias que el pueblo finalmente despertó. Ahí está la canción, señoras y señores, de los mantenidos del Estado. Bueno, y vamos a entrar en parte a la sección política también, pero hay noticias importantes que debo de comentarles referente a la situación que está sucediendo en Casa Presidencial. ¿Qué está pasando en Casa Presidencial? ¿Dónde está el presidente de la República, Nayib Bukele? El día de ayer se sostuvo una reunión importante, la cual fue una conferencia de prensa donde se hablaron importantes temas de país referente a un fideicomiso para las empresas. Estimados amigos, el gobierno ha anunciado el apoyo a las MIPIMES a través del fideicomiso FIRE Empresa. Imagínese usted como de fuego empresa, ¿verdad? De darle fuego nuevamente a las empresas de nuestro país. El presidente de la República anunció precisamente alrededor de 200 mil empresas y micro y pequeñas empresas van a ser beneficiadas con el fideicomiso de la recuperación económica de empresas salvadoreñas, implementado esto por el gobierno del presidente de la República. El apoyo se dará a pesar que la oposición de los diputados de la Asamblea Legislativa estuvieron en todo momento tratando de entorpecer el trabajo del gobierno. Él dijo, el presidente de la República, vamos, vamos a entregar este dinero a la gente, aunque los diputados no quieran. Y explicó que el gobierno ya cuenta con 600 millones de dólares para fondear el fideicomiso, el cual busca reactivar a las micro y pequeñas empresas de El Salvador. El presidente informó que se lanzarán tres líneas de apoyos en las cuales se va a subsidiar a la pequeña y mediana empresa. Uno de los beneficios que se brindará a las empresas del sector informal es un subsidio de 140 millones de dólares para ayudar a pagar la planilla de los empleados y cuyo apoyo no es reembolsable. O sea, ¿qué significa esto? Que las empresas no van a tener que regresar el dinero. O sea, imagínese usted qué gran noticia la que nos está dando el presidente de la República. Las empresas no tienen que regresar el dinero. Esa es una inversión que el gobierno hace para que las empresas puedan seguir sosteniendo a los empleados, empresas que este año, pues técnicamente, lamentablemente, planeaban salir del mercado. O sea, muchas empresas ahorita en diciembre, si no recuperaban, digamos, la curva económica o la curva de estabilidad para sus negocios, muchas empresas ya tenían planeado cerrar para el próximo enero. Pero imagínese usted que ahora, estimados amigos, el presidente de la República dijo queremos ayudar a todas esas empresas. Queremos ayudar a que sigan generando empleos, a que la economía se siga dinamizando en nuestro país y no es posible que los dejemos solos en esto. Aunque los diputados no quieran, nosotros vamos a buscar la manera de ayudarles. Van a ser beneficiadas todas las empresas del país que tengan hasta 99 empleados y facturen menos de 7 millones anuales, explicó el presidente de la República. La idea, añadió, es reducir el impacto económico causado por la situación de la pandemia. Sabemos que es un impacto mundial y El Salvador no está exento de eso, dijo el funcionario. Además, se brindará una línea de créditos para la MIPIME formales. Se trata de un crédito súper blando, el cual tendrá hasta una tasa de interés del 3%, estimados amigos, con un plazo de 10 años y con un periodo de gracia plena. También se brindará crédito para los comerciantes del sector informal, aseguró el presidente de la República. Esta es información que todos los que son empresarios en nuestro país deben de saber, que van a poder acceder a un crédito del gobierno de la República y aparte de un crédito van a poder ser beneficiados también con la aplicación de este rescate económico que quiere hacer el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Estimados amigos, buenas noticias para nuestro país. Varias empresas, 200 mil empresas, alrededor de 200 mil empresas se van a ver beneficiadas con estas inyecciones económicas que va a realizar el presidente de la República. O sea, sí se está trabajando porque nuestro país tenga estabilidad y porque haya trabajo. Sí se está trabajando. Estimados amigos, bueno, le comento, entre otras noticias, que el ministro de Trabajo ha hablado precisamente que la situación en la residencial Santa Lucía ya presenta un avance del 70%. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó que las obras de mitigación que se realizan en la residencial Santa Lucía en Hilo Pango, donde se informó de una cárcava de grandes dimensiones en el año 2019 y debido a las lluvias, bueno, ahora está avanzando viento en popa. Nosotros continuamos trabajando obras de protección en la residencial Santa Lucía para salvaguardar la vida y patrimonio de las familias. Actualmente, llevamos un 70% de avance en los trabajos, aseguró el funcionario en una entrevista radial. La cárcava de la residencial Santa Lucía comenzó a incrementar su diámetro con las primeras lluvias de mayo del 2019, pero fue hasta el final del invierno que ese mismo foso generó molestias a los habitantes de la residencial Santa Lucía. Ahora, dice el ministro, ya esto está solventado en un 70%, estamos ya prácticamente pues a la mitad o un poco más a la mitad del avance de la construcción de pues todo el trabajo que se va a hacer en la residencial Santa Lucía. Estimados amigos, más gestiones del presidente de la república. De verdad que esta residencial pasó momentos muy difíciles en cuanto a esta situación pues que estuvieron viviendo estas familias, situación de peligro, una mega cárcava que estuvo afectando a toda la comunidad. Buenas noticias para ellos porque ahora los trabajos continúan y se están dando de primera mano. Estimados amigos, el día de ayer hacíamos una pregunta a usted. Bueno, como noticia anexa también, le cuento de que el día de ayer fue demandado Walter Araujo. Estimados amigos, la señora que lo demandó dice de que ya no exige 20 mil dólares sino que ahora exige 100 mil dólares. Le hago la pregunta a usted, ¿qué opina de este tema? Me encantaría escucharlo en la parte de abajo o mejor dicho leerlo en la parte de aquí abajo. ¿Qué opina usted de este tema, de esta demanda que ha recibido Walter Araujo? 20 mil dólares le pedían al principio pero la cifra cambió. Escuchemos lo que dice esta señora y saque usted sus propias conclusiones. La Secretaría ha solicitado como una indemnización el monto de 20 mil dólares. Yo considero que esto voy a solicitar que se amplíe y voy a... No estoy pidiendo 20 mil dólares, estoy pidiendo 100 mil dólares y no es por ningún interés económico. Considero que ha habido un daño suficiente a mi imagen profesional. Soy madre y esto ha perjudicado gravemente a mi hijo adolescente que tiene acceso a redes sociales y es más, es la principal motivación por la cual estoy ejerciendo. Quiero aclarar que si bien es cierto la fiscalía ha solicitado como una indemnización el monto de 20 mil dólares, yo considero que esto voy a solicitar que se amplíe y voy a... No estoy pidiendo 20 mil dólares, estoy pidiendo 100 mil dólares y no es por ningún interés económico, considero que ha habido un daño suficiente a mi imagen profesional, soy madre y esto ha perjudicado gravemente a mi hijo adolescente que tiene acceso a redes sociales y es más, es la principal motivación por la cual estoy ejerciendo. Bueno, ahí están las declaraciones de esta señora que ha demandado a Walter Aranjo, ¿qué opinan ustedes de este caso? Póngamelo en la parte de abajo, es una de las noticias que más dio de qué hablar el día de ayer. Le comento también entre otras noticias que el gobierno ha condecorado al embajador de Japón Higuchi Kazuyoshi precisamente por el apoyo a El Salvador. La tarde de ayer la canciller Alexandra Gil entregó la condecoración de orden nacional José Matías Delgado en el grado Gran Gran Cruz Placa de Plata al embajador de Japón Higuchi Kazuyoshi señoras y señores el presidente Nayib Bukele estuvo presente en el evento y destacó el aporte al país y a la sociedad salvadoreña por parte del diplomático asiático hoy estamos entregando nuestro mayor galardón como país al embajador de Japón y será siempre por todo el apoyo que nos han dado enfatizó el funcionario por su parte Kazuyoshi dijo que este año las relaciones entre Japón y El Salvador cumplen 85 años y espero que se fortalezcan aún más es un honor y orgullo recibir esta condecoración quiero expresarle al presidente Nayib Bukele y a su gabinete mi agradecimiento total por el trabajo realizado en conjunto para lograr el desarrollo de El Salvador dijo el embajador de Japón en nuestro país Higuchi Kazuyoshi señoras y señores pues está siendo galardonado también el embajador bueno excelentes noticias en nuestro país estimados amigos si a usted le gusta como damos la información le invitamos a que se pueda suscribir a esta plataforma a que nos pueda regalar su respectivo like para esta emisión gracias de verdad a todos los que nos apoyan directamente a través de el super chat también la opción de super chat de todo corazón muchas gracias gracias a los que suscriben se suscriben a estas emisiones y nos permiten ser parte de su familia y ser parte de esta familia también llamada de un solo bueno amigos para ir finalizando ir aterrizando en las noticias le comento que el presidente Nayib Bukele para los diputados que ellos tengan fuero es democracia pero para nuestros funcionarios es impunidad a que se refiere el presidente de la república bueno a unas declaraciones que estuvieron dando algunos diputados donde decían que los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele no era bueno que tuvieran fuero constitucional los funcionarios del gobierno pero resulta que para los diputados si es constitucional el tener el fuero político estimados amigos el presidente Nayib Bukele ha dicho esto y cuestionó la doble moral de los diputados de la asamblea legislativa quienes al referirse al fuero político del cual gozan ellos lo señalan como democracia pero como impunidad cuando se trata de los funcionarios del gobierno del presidente de la república dijo no entiendo para los diputados que ellos tengan fuero es democracia pero para nuestros funcionarios es impunidad si los diputados quieren que se quiten el fuero y me lo quito yo dice nos quitamos el fuero yo no tengo nada que temer dijo el presidente de la república ante la prensa el mandatario además señaló que el diputado portillo cuadra decía que brindar fuero es dar impunidad pero no vi a ninguno de los periodistas incómodos preguntar si el tener fuero es impunidad significa que él es impune dice el presidente en ese mismo sentido se pronunció sobre los intereses a los cuales responden dichos medios están tan unidos que yo tengo meses sin escuchar un solo ataque de arena o hacia al FMLN y viceversa los medios de izquierda o de derecha ahora se complementan en contra del gobierno dijo el funcionario bueno al referirse precisamente a aquellos medios de comunicación que se hacen llamar incómodos pero que solamente forman parte de la planilla de arena y del FMLN estimados amigos las noticias a esta hora de la mañana gracias por estar conectados a través de un solo noticias un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas para todos ustedes nos vemos nos escuchamos al mediodía traemos un video también para que ustedes puedan estar conectados por ahí y también le recuerdo que nuestro horario de emisión de noticias en la tarde es 5.30 de la tarde 5.30 de la tarde los veo por acá a través de estas noticias de un solo regáleme su respectivo like apóyeme con su like si a usted le gusta como damos las noticias y suscríbase a nuestro canal que Diosito me los bendiga que la pase bien que la pase increíble hasta la próxima bendiciones la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos de un solo noticias todos los detalles del acontecer nacional porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos el equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información de un solo noticias dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete